Ella le gusta vacilar todos los quicken y se ha andial, ella es loquita pero el cruce como Candy, ella es loquita pero el cruce como Candy, ella le gusta vacilar todos los quicken y se ha andial, ella es loquita pero el cruce como Candy, su baila quiere en un casa que ya termine la escuela, pero ella cambia más de novio que de panty, panty. Quítame a ti, aunque sea fácil, se pone cranky si la mano va a ti, me gusta el sexo, en el sexo, tiene protesto, me pido un beso. Quítame a ti, aunque sea fácil, se pone cranky si la mano va a ti, me gusta el sexo, en el sexo, tiene protesto, me pido un beso. Casi todos los quicken y al parecer eso no sabe que la frene, el vacío donde ella comienza cada jueves, que es un amigo en el baño, el parecer no le entretiene, se hace la roba sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere, esta solita ya no tiene que la hacer, le muestra la quiero pa' serio, pero a ella le va le viene, siempre que le escuje, el pelo me desentiene, que la gente la tiene, que la cama la tiene, tu ventano se ha regao, ella gana por no te va a carecer, el cantista se mantiene. Quítame a ti, aunque sea fácil, se pone cranky si la corroma a ti, me gusta el sexo, en el sexo, tiene protesto, me pido un beso. Quítame a ti, aunque sea fácil, se pone cranky si la corroma a ti, me gusta el sexo, en el sexo, tiene protesto, me pido un beso. No vive con la gente, y no te hace caso, si le saca la experiencia, ni tú quieres ponerla, porque dicen que alguien te sufre, y una cerveza para estar alejamente vela, no para que con este músico, cuando se mueve, en esta niña le diga que en toda la vida, no se maldita la mujer, como la mujer no fría, por eso se rodea de la niña todos los días. Ay, nena que tú ves que no es chamaquita, que la deja con carita de nenita, ya murió, parió la foto, dicen que el nadie está pegado, la chupo de esa casa está bien loquita, la abuela te camina, tengo una telita, yo me gusta el que habla, me gusta su mentecita, me pido la tira, me gana la intenta, sigue con el vacío, si no se quita, no quítate, aunque sea fácil, se pone cranky si la corroma a ti, me gusta el sexo, en el sexo, en el proceso, me pido un beso. Estás escuchando Isma Rufus.